La decenita, oh sí, decenita, así la llevo no, no me preocupo, porque va a estar muy bien, así la llevo no, ya no me apuro, como la regla he contido, y que un solo jardinero recoge frutos, no como tú. Tienes la recogida, el silencio no se anima, pues con la suerte, a veces no se explica, y te pareces tanto, a una verdadera. En cualquier otro te adoras, y te das vueltas, con tus ramitas que te enredan donde quieras, y entre tantos averíos, ya te apodamos. Ahora me huyen los tóxicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!